de layout para sketchup en esta lección vamos a ver una de las opciones que bueno es un poquito desconocida ya que no viene por defecto activa en el programa y muchos usuarios no la suelen usar pero es el efecto de niebla que puede conseguir una estética bastante interesante para nuestras vistas yo voy a crear una de las cámaras con este efecto para ver cómo funciona posteriormente el layout y en la presentación de mi proyecto porque creo que puede ser muy interesante como os comentaba no aparece por defecto en la bandeja predeterminada simplemente debéis ir al apartado de ventana bandeja predeterminada y activar el modo de niebla una vez activa esta ventana que podáis ampliar y ver un poco en qué consiste vamos a activar el modo mostrar niebla que sería este aspecto que coge por defecto esa especie de niebla en el proyecto y donde yo puedo establecer la profundidad donde empieza no si quiero que empiece aquí en primer plano o se introduzca un poquito y luego por ejemplo la profundidad de esa niebla vamos aquí ampliar el valor veis cómo se va perdiendo el fondo puedo hacer que invada un poco más el proyecto vamos a dejarlo aquí detrás de la vivienda y que comience un poquito más adelante para que no interfiera en esta parte de aquí y se consigue un estilo de ese tipo también tengo la opción de usar el color de fondo o usar un color personalizado con este iconito de aquí no sé qué aceptar podría cambiar el color ser un color tipo grisáceo o incluso blanco vamos a poner el color en blanco a ver qué tal funciona sería algo tipo esto ya marcar un poquito más el efecto eso sería una escena con un poquito de niebla esta que tengo aquí voy a actualizar y voy a buscar otra cámara donde pueda ser interesante aplicar este tipo de efecto por ejemplo en las vistas exteriores puede funcionar bien aquí en esta exterior veo que este árbol no funciona nada bien vamos a ocultar y este también ocultar esto como tenía el problema de que no miraba siempre a cámara bueno no funciona muy bien habría que sustituir esos árboles por algunos que tengan esa propiedad para que esto mire siempre a cámara y funcione un poquito mejor como este que he hecho yo aquí anteriormente vamos a hacer una copia de este componente vale que va a funcionar un poquito mejor lo posicionó en su sitio y este de aquí vamos a eliminar ampliar un poquito el árbol ejemplo este también se pueden usar árboles y vegetación en 3d esa es otra opción lo que pasa que pesan bastante más el proyecto va a ir un poquito más lento y puede que según el equipo que tengáis pues bueno de algún problema a la hora de trabajar con el archivo este árbol que tampoco está nada mal voy a convertir el mismo en un objeto que mire siempre a cámara explotar crear un grupo crear componente que mire siempre a cámara y definimos los ejes en el eje central del propio árbol para que cuando gire el giro sea según este eje central y sea más cómodo ya lo he creado este ya sí mira siempre a cámara y ahora sí vuelvo a esa vista exterior que es esta de aquí y vamos a aplicar a esta cámara también ese efecto de niebla activamos la opción de niebla elegimos un color que no sea el color de fondo y vamos a elegir un color también muy blanco un pelín un poquito gris tan solo aceptar y desplazamos la profundidad de esa niebla la voy a quitar podría aparecer aparecer en primer plano pero a mí no me convence demasiado a incrementar la distancia de esta niebla realmente aquí desde el primer controlador hasta el segundo este espacio es donde debería estar vuestro proyecto vale es la distancia no veis cómo se aproxima la niebla la puede llevar a primer plano estoy jugando con esa densidad de luz que no se introduzca demasiado dentro de la vivienda pero si en la parte posterior vamos a actualizar actualizamos vamos a elegir otro ejemplo que sea exterior también pues por ejemplo aquí puede que funcione bien voy a activar la opción elegir el color blanco vamos a introducir la niebla también vamos a quitar que aparezca en el primer plano y nos aproximamos aquí a la vivienda para conseguir un poco ese efecto si se aproximan demasiado los dos controladores evidentemente no está tan suavizada la transición no es tan sutil y se nota un poquito entonces vamos a ampliar la distancia entre el primer controlador y el segundo algo tipo se podría por ejemplo quitar veis es que estas líneas son un poquito molestas en los árboles aquí tengo la opción de en estilos como siempre quitar las aristas para que el proyecto quede como más limpio con esa estética y ahora sí actualizar y me quedé con una visualización de este tipo si yo quiero mostrar las aristas porque si me convencen para el proyecto o los perfiles por ejemplo vamos a activar sólo los perfiles con un valor de 1 también puede quedar bien vamos a activar esto actualizamos si yo realmente no quiero que se vean esas aristas lo que podría hacer también la opción que tengo disponible es como siempre ocultar las aristas que no me interese vamos a hacer doble clic aquí selecciono todo doble clic y con shift pulsado de seleccionó lo que sería el plano la superficie y me quedo con la selección única de estas aristas que quiero ocultar tengo dos opciones puedo ir a edición y el apartado de ocultar o hacer botón derecho no también se puede ocultar y ahora ya si se ve el árbol como más limpio en este caso este tipo de árbol si os fijáis tiene el perímetro no está muy bien cortado entonces bueno no tiene una gran calidad yo he subido a la carpeta del curso algunos que tienen una calidad mayor he subido al link de descarga algunos árboles en formato png que tiene una calidad más alta para que podáis descargar estos archivos y usar este tipo de componentes no en vuestro proyecto entonces simplemente sería ocultar todas aquellas líneas que no nos interesen que se vean en el proyecto eso siempre es importante limpiar antes de hacer la exportación al layout limpiar un poco la geometría y bueno ocultar los elementos que no queráis que realmente se vean luego en las visualizaciones de aquí también tiene ese perímetro botón derecho ocultar si cualquier línea que no queréis que aparezca simplemente se puede ocultar ya habéis visto haciendo botón derecho sobre ella y ocultando aquí creo que todo lo demás está bastante bien por lo tanto este sería el efecto de niebla fijaros que queda bastante bien es muy interesante a la hora de introducir un nuevo efecto o estilo a vuestros proyectos hasta aquí nada más me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de layout para sketchup chao